Sí, es importante tener claro que eso es convertirlo como algo formativo para el niño, evaluar qué fue lo que pasó en el año porque no lo logró, que ese niño tenga la capacidad y tenga la certeza de que sus papás van a estar ahí, porque efectivamente no lo perdió por algo, así sea por falta de acompañamiento o porque de pronto sus habilidades cognitivas no pudieran hacerlo, pero en este momento lo importante es reevaluar qué fue lo que pasó, hacer como un plan para poder cumplir el año entrante, incluso si pueden este año, este finalizar el año, de pronto darles unas vacacioncitas, pero digamos que en los primeros días de enero puedan tener como ese tiempo para nivelarse, para poder como desatrasarse incluso con otros amigos o con personas que les puedan enseñar y ya que lo más importante ahí es como la certeza y la seguridad que los niños tengan para poder alcanzar ese nuevo año escolar y puedan lograrlo.